¡Hola, beida! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡He pintado la nadecita! ¡A ver si esto vamos a cambiar! ¡Es un rayado! ¡Hoy tres días jugando y tres días geo pintando y cambiando los colores! Operator, ¿estás disfrutando la vista? ¡¿Tú qué creen?! ¡Ahhh! ¡No me gusta! ¡No, no me achan tan directamente! ¡No, no, no! No me gustan nada. ¡Suscríbete al canal! 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 BX ha dicho hostia que cadenero se fue Hay muchos días, hombre Ya, tío, hay un cincuenta por ciento Si me esperas que hay un diez, pero vale, no es lo que hay Rhinopraen gestionados, mucho Rhinopraen hay aquí Bueno, pues ahora vengo Venga Venga Vale BX ha dicho ya tengo la llave del clan Bueno, ya puedes entrar Venga 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 Veikis ha dicho visteis el capítulo 4 de la casa del dragón. Veikis ha dicho no sé qué pasa que ahora no os oigo. Gracias. 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 Veikis ha dicho hola. Veikis ha dicho no te oigo. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.